...de lo que pasa en San Antonio, provincia de Río Negro. Furia por un docente abusador, tema que venía desde hacía mucho tiempo. Sí, fue una pueblada, Luis, con consecuencias, te diría hasta ahora, impredecibles. Fueron a la casa del docente, a la comisaría Técima, a la escuela, interceptaron al fiscal adjunto, cuestionaron los vecinos al fiscal de la causa, César Arbúez. Y hasta el gobernador Alberto Boretingek tuvo que suspender todas las actividades. Miren el escándalo que se armó en esta localidad, donde en la escuela primaria 146, un maestro de plástica está acusado de abusos sexuales de niños de entre 6 y 7 años, sobre todo niñas. Todo empezó el 7 de junio por la denuncia de una niña y ahora ya en los tribunales de Río Negro ya se suman 6 y dicen que pueden llegar a 15. 7 de junio dijiste y el docente seguía en funciones. El docente seguía en funciones, no se tomaron declaraciones como corresponde, no se hizo la investigación. A ver, palabras más, palabras menos, lo que ustedes ya saben y lo que nosotros le contamos siempre. Porque después vinieron 6 casos más. Después vinieron 6 casos más y ahora se puede llegar a más de 15, porque la primera víctima fue a Cámara Gessel, que es un procedimiento donde se escucha lo que la víctima va relatando, pero cuando la víctima empieza a relatar y los profesionales toman nota y hacen preguntas, la niña empieza a nombrar a otras compañeritas. Claro. Y a partir de ahí ahora se han pedido nuevas Cámaras Gessel. Y a ver, el docente está acusado, ahora lo han trasladado, lo han sacado de ese lugar, lo han llevado a otra localidad. Ahora está imputado por abuso sexual simple. Esto está en el artículo 119 del Código Penal. La pena y la expectativa es de 6 meses a 4 años de prisión. Se habla de abusar sexualmente con tocamientos, aprovechándose de menores de 13 años, una relación de autoridad, no consentimiento de los niños. Y se habla de contactos, manoseos, tocamientos, pero el límite es así de fino para el abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene una pena mucho más alta, hasta 10 años de prisión. Y por ahora tenés simple reiterado. Como reiterado puede ser gravemente ultrajante, de 6 a 10 años de prisión, y Dios quiera que no sea una situación de violación, que eso es lo que muchos sospechan en este momento en Río. Igualmente acá hay responsabilidades de las autoridades, tenemos muchas preguntas, y está Isaac Rivero, en San Antonio Este, periodista, que nos va a contar más detalles de cuál es la situación ahora. Hola Isaac, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos los que se meten en el piso, a la audiencia. Bueno, como pueden ver, estamos en la casa del acusado, lugar donde ayer se convocó la sociedad de San Antonio Este, los vecinos, porque bueno, detonó la noticia, salió la luna de la noticia después de varios meses, y nada, esto causó que los padres se manifestaran, los vecinos de la localidad se manifestaran, y bueno, que se encontraran en este lugar. Escuchaba de que se hablaba del caso en general, el tema es que hoy en la localidad de San Antonio Este, se dio a conocer muchos, pero muchos más casos, estamos hablando de casi 10 casos aproximadamente, que confirmarían, padres que le preguntan a sus hijos si pasaba lo mismo, y afirmarían que sí. Bueno, esto causó que, bueno, los padres detonaran, la furia tomara el lugar, y bueno, causaron que incendiaran el lugar, se metieran a este lugar, a este domicilio, y nada, que la gente se manifestara. La bronca o el punto de explosión de la gente no viene en sí por el caso, porque el caso lo estaban manifestando en la escuela 146, sino fue cuando en la reunión, específicamente en la reunión, se empieza a tomar como no seria la manifestación. En un momento nosotros cubrimos la charla, el reclamo, y podemos notar que se estaban riendo algunas de las autoridades, y ahí detonó todo. O sea, las autoridades del colegio no le daban entidad a la denuncia y a la preocupación de los padres. Exactamente, exactamente. Hoy se habla de un encubrimiento más, la denuncia que se haría en las próximas horas sería de encubrimiento, porque, bueno, tengamos en cuenta que hace varios meses se denunció a esta persona, esta persona siguió ejerciendo, y en todo ese lapso, ¿qué quitaría que haya realizado presuntamente más acoso, no? Y bueno, más abuso, perdón. Y bueno, hoy destapa la olla de la noticia, salen muchos más casos a la luz, ayer pudimos hablar, no entrevistar, hablar con un papá de otra escuela, de nuestra localidad donde este profesor también ejerce, y nos comenta lo mismo. Ya, me dice, tengo que decir, mi hija está involucrada, y bueno, y ahora también tenemos que denunciar. Hablan de este caso en esa aula, así que bueno. Bueno, volviendo a la escena en donde recriminaban a las autoridades, vos lo contabas recién, Isaac, tenemos el momento en que le recriminaban a la directora y los padres estallaban de bronca. Son cara de sobrante, son cara de sobrante. Pero ¿por qué no avisaste, Piti? ¿Por qué no avisaste desde el primer momento que estaba pasando eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desde el primer momento no avisaste, Piti, a todos los padres? A todos los padres. La madre de la hija de... Mi nieta anoche cuando yo le pregunté, le agarré una crisis de llanto. ¿Eh? Y nosotros tenemos que ser todos fuertes para no demostrarles. ¿Eh? ¿Ustedes no tienen hijo? ¿No tienen hija? Pónganse un poquito en el lugar nuestro. ¿Sabés qué feo ver a mi nieta anoche? Sí, voy a firmar, no me importa, no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Lo que le hicieron a mi nieta y lo que le hicieron a mi nieta, no me importa, yo voy a hacer todo, voy a firmar. No me importa, no me importa, a ver. ¿Anda sabe si le sacaba foto a las menores? ¡Esto! ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! ¿Por qué no lo hiciste? Un mes hace que sabías. Un mes hace, ¿eh? No hace dos días ni media hora, un mes hace que sabías. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, polo pibe? ¿Qué carajo hiciste, polo pibe? Estabas del lado del violador. ¿Eh? Del violador. Calme. Lo suspendieron al señor. Lo suspendieron. Pero ella no dice nada. ¿Qué explicación no va a dar? ¿Eh? Y seguía dando clase. ¿Vale? ¿Qué conocimiento de qué? ¡Enferma! No dice nada. No dice nada de la boluda, porque es una boluda. ¿Qué? Y aquí ya hablando por teléfono. No tenemos ni empatía. ¡Oh! Yo quiero que... Y acá es donde, vos decías, Isaac, que detonan los padres y de acá se deriva todo lo demás. Pero además, después de esto hay preguntas, después de lo que vos nos vas a contar. Sí, acá es el tema cuando detonan las familias, la gente que se encontraba en el lugar. Nosotros pudimos entrevistar a la denunciante y nos decía, imagínense que somos una localidad bastante chica. Somos una localidad bastante y no pasamos los 20.000 habitantes. Esto repercute a muchas familias. Si supongamos que esta persona es culpable, hagamos una suposición. Estamos hablando de que estuvo ejerciendo y que quita de que haya, como le decíamos, estamos hablando de uno de los casos de mayor abuso o monstruoso de nuestra localidad y por eso se afectó tanto. Era un punto. Yo estoy acá en la localidad, miren la calle donde estamos, no entraba gente. No entraba gente de la cantidad de gente que se concentró en este lugar. Isaac, te quiero hacer una consulta muy puntual, ¿no? Es muy bueno el relato tuyo y los datos que nos aportás. Te quería consultar lo siguiente. ¿Dónde se producían los abusos sexuales? ¿En la clase de plástica, en un baño, en un depósito de la escuela, durante los horarios escolares? ¿Cómo era eso? Porque eso es lo que no termina de quedar claro. Y es un dato importante. Muy importante. Según el relato de la madre denunciante, la persona llevaría un juguete a la escuela en donde los hacía upa a los nenes, los apoyaba en la rodilla, los hacía jugar y cuando los bajaba, ahí vendría el manoseo, sería la palabra grotesca, de esta persona hacia los menores, ¿no? Exactamente ahí ocurriría el abuso, ¿no? Claro. Tocamientos. Realmente un asco lo que nos estás contando, Isaac. Te agradecemos mucho este contacto. Esto no terminó acá porque vos hablás de que se amplían las denuncias. Así que te mandamos un abrazo por ahora y nos mantenemos en contacto porque vamos a seguir analizando esto, Ignacio. Y a mí me cuesta creer que si esto pasó en el colegio y nadie hizo nada, aún sabiendo, y el profesor siguió trabajando y nadie lo observó. ¿Lo hizo él solo? Bueno, ahí está el tema también. No sería la primera vez, Luis, que tuviera alguna persona del entorno que haya observado y que no haya hecho nada. A ver, esto es muy simple, ¿no? Se los hago con una metáfora como hacemos siempre. Yo tengo un lobo que come las ovejas dentro de un corral. Lo descubro al lobo y lo dejo al lobo dentro del corral comiéndose las ovejas. No tiene lógica lo que pasó. Por lo tanto, para reforzar lo que decía Luis, directora de la escuela, señora, inspectora, Ministerio de Educación de Río Negro, policía, fiscal de la causa, ¿qué hicieron? No hicieron absolutamente nada. Y mientras tanto, el lobo estaba adentro del corral y la pregunta que se hizo Luis, me la hago yo también. ¿Se comió las ovejas? ¿Se siguió comiendo ovejas? ¿Es solamente tocamientos? ¿O estamos frente a una situación de abuso sexual mucho más grave frente a niños de 6 y 7 años? ¿Cuántos chicos, cuánto tiempo hizo esto, este monstruo que ahora está detenido, por ahora, afortunadamente? Vamos a seguir hablando de chicos víctimas.